Dios te bendiga grandemente que alejiría estar con ustedes otra vez. Les saluda a este su amigo y servidor, Milton Torres, que alegría estar con ustedes una vez más. Y estamos transmitiendo el Ministerio Amor Ágape, Amor Ágape desde Juana Díaz, Puerto Rico, la comunidad agilita Juana Díaz, el Ministerio Amor Ágape, en el Centro Cristiano Curio, nuestro pastor es Gerardo Cartagena. En este día hablamos sobre Juan capítulo 3, donde, famoso masaje, se acerca a Jesús, es decir, se acerca Nicodemo a Jesús. Nicodemo, un personaje famoso, se acerca a Jesús y Jesús le dice en Juan capítulo 3 y versos 3, Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, si el, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, el famoso episodio de Jesús con Nicodemo. Famoso episodio de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Este es un hombre muy conocido y muy reconocido. Una persona sabia, religiosamente hablando, muy sabio. Dentro de su nación, muy reconocido. Si usted lo hubiera visto, mira, este es un hombre serio. Este es un hombre que sabe. Y si usted lo hubiera visto dando conferencias, eso hubiera sido precioso. Y ya él conocía los desmanamientos, que no vas a mentir, no vas a robar, no vas a codiciar. Por lo tanto, un hombre con un comportamiento ejemplar. No hay otro, difícil encontrar otro como él. De la estatura, porque, de la estatura de él, porque no meramente religioso era, sino que era líder. Líder reconocido entre el grupo de personas de su nación, la nación de Israel. Líder, maestro, líder. Y ya había visto que Jesús hacía milagros, Jesús hacía enseñanza, Jesús era diferente a todos los demás. Algo le dio como una piquiña por dentro. Que algo había muy diferente en Jesús de Nazaret, que no lo había en otros maestros. Había muchos maestros religiosos. Le llamaban rabíes en aquella época. Muchos otros. Pero este Jesús era distinto. Hacía milagros. Hacía una enseñanza en los milagros. Podía reunir un grupo de 5.000 hombres y darle comida de la canasta de 5 panes y 2 peces, algo así. Y reproducir toda esa comida de modo que 5.000 personas o más podían comer. Podía reprender los vientos y las tormentas. Y decirle, se callan la boca. Como si fueran hijos de él. Como cuando uno le dice a los hijos, cállate. Y se tiene que callar. Eso era asombroso. De modo que Jesús vino y se reunió con Nicodemo. Pero Nicodemo fue el que fue donde él. Y fue donde él de noche. De noche porque no... Yo soy un maestro reconocido. No quiero que me vean. De noche haciendo preguntas. Porque yo soy el que contesto preguntas. Nicodemo. Yo contesto preguntas. A mí me hacen preguntas. Pero yo hacer preguntas, yo no las hago. Pero si voy de noche, nadie me ve. ¡Ah! Aquí hay una estrategia buena. Así que fue de noche a Jesús. Vamos a hablar, Jesús. Hay cosas que... Bueno, necesito saber. Jesús le dijo. Juan 3.3 Hay que nacer de nuevo. En la Biblia. Me asombra a veces que líderes y gente importante han dejado cosas, dejado de hacer cosas o he hecho cosas que son muy malas. Estamos mirando a algunos presidentes de Estados Unidos y otros países que han tenido amantes. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Sí. Y hay rumores y hay... Y se sabe, y todo el mundo lo sabe, que tenían amantes. No una, más de una. Y usted dice, pero un presidente de la nación y de muchas naciones ocurre, deberá ser alguien con un comportamiento más correcto. Pero ellos lo hacen y algunos han expresado que o en su época expresaron, bueno, pues eso no es nada. Después de todo, yo soy el presidente y soy que estoy arriba de todo el mundo. Esto que se ve feo. Algo que ellos debieran entender. Debieran saber que está fuera de sitio. Algo que es básico. ¿Cómo un presidente va a tener amantes? Pero sucede. Sucede muchas cosas que un líder bien importante, a veces daña su comportamiento, daña su estatura, daña su reputación por un comportamiento, por un desconocimiento, por un comportamiento fuera de sitio. Y aquí Nicodemo no es que tuviera un comportamiento malo, es que no sabía lo básico. ¿Qué era lo básico? Jesús se lo dijo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Eso es lo básico para la vida espiritual. Porque para él era, yo voy a hacer, yo voy a cortar los andamientos, yo voy a la sinagoga el sábado, porque era la religión del judaísmo. Iban a la reunión religiosa el sábado, el día sábado, o tal vez viernes por la noche. Entonces, Nicodemo se reunía, su reunión religiosa, probablemente viernes por la noche, probablemente el sábado. Estrictamente, vamos, seguía las leyes de Moisés, los demandamientos que eran muy buenos. Los conocía completos, pero Nicodemo le dice a Jesús, te falta lo más importante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es nacer de nuevo. No es lo que tú haces, Nicodemo. No es lo que tú tienes en el resumen, así de que el resumen, que fuiste a la universidad de Jerusalén, que estudiaste en la escuela de los fariseos, que fuiste a las mejores escuelas, que has dado las mejores ofrendas, lo más importante es nacer de nuevo, Nicodemo. Eso es lo más importante. Lo más importante no son las acciones, aunque son buenas, Nicodemo. Tú tienes buenas acciones, y tienes buenas enseñanzas, porque la gente lo reconoce, con buenas son tus enseñanzas. Se reúnen y te escuchan. Yo lo sé porque hay una reputación que tú tienes. Pero lo más importante es nacer de nuevo. Todavía Nicodemo no entendía, porque entonces Nicodemo le dice, ¿pero qué voy a hacer? Voy a entrar al vientre de mi mamá. Ya yo soy bastante grande para entrar en el vientre de mi mamá. Eso está bien cuando yo era muy, muy pequeño, pero ahora soy muy grande. No puedo nacer de nuevo. No, 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 le dice Jesús, no es ese nacimiento. Es nacer del agua y del Espíritu. Es que entregues tu vida a Jesucristo. Es que pongas tu vida en las manos de Dios. Es que de veras, de corazón, con toda sinceridad, le pongas tu vida en las manos de Dios. Con toda sinceridad, con toda alegría, abras tu corazón a Cristo. ¡Ah! Eso es diferente. Porque Nicodemo le dice, pero yo he hecho cosas buenas. Pero yo conozco las enseñanzas de Moisés. Pero yo sé, y los diez mandamientos, yo practico los diez mandamientos. Yo practico los diez mandamientos y tengo buenos resultados. Porque si no rojo, nadie me puede meter preso. Si no miento, tengo una reputación de ser un hombre veraz. Pero lo más importante es nacer de nuevo. Le dijo Jesús. Es decir, que entregues tu vida a la mano de Cristo. Eso es lo más importante. Que abras tu corazón a Cristo. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. Nicodemo, puede ser muy rígido con tus diez mandamientos, pero necesitas ríos de agua viva corriendo por tu interior. Yo he visto gente que son muy rígidos, muy rígidos, religiosos, buenos maestros, pero son muy rígidos. Sus rostros, su expresión, su manera, su comunicación, se nota...